No vamos a riar ninguna bandera, también le he transmitido, no vamos a riar ninguna bandera, ni la bandera de la unidad, ni la bandera de la libertad, ni la bandera de la seguridad. Vamos a perseverar y, entre otras cosas, por eso hoy hemos acudido a esta ronda de contactos y por eso participaremos de todas las sesiones en el Parlamento de Cataluña. Porque, a diferencia de otros, el separatismo lo que pretende es que no haya alternativa, que no haya oposición. Lo que pretende es, incluso, que esa posición abandone. Y le he dicho que Vox no va a abandonar, que no lo van a conseguir y que Vox perseverará hasta ganar todas las batallas. Y, en último lugar, le he trasladado también, como no podía ser de otra manera, que vamos a votar que no a cualquier candidato, ya sea del separatismo o de la izquierda. Se llame Salvador Illa o Pere Aragonés, porque ambos comparten el proyecto ideológico, y así se lo he trasladado, comparten el proyecto ideológico que ha llevado a nuestra tierra, a Cataluña, al borde del enfrentamiento civil.